El golpe de Estado contra Lugo, 6-7-8 en Paraguay. Nuestra compañera Cintia García desde Paraguay entrevistó a Lugo y a la hora ex-director de la TV Pública Paraguaya, horas antes de que esta fuera intervenida por las autoridades del presidente ilegítimo Franco. ¡Restitución! 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 Hay una gran ausencia en esta manifestación en la puerta de la TV Pública Paraguaya que son los medios privados de Paraguay y también del resto de la región. Hubo algunos medios más temprano, muy temprano cuando esto empezó, pero cuando fue creciendo quizás recibieron la indicación que yo recibí hoy de no mostrar manifestaciones, de no mostrar plaza, de no mostrar gente. Sí, presidente de la TV Pública Argentina 678, ¿qué rol obtuvieron los medios de comunicación dominantes en Paraguay en este golpe de Estado contra usted? Bueno, una pregunta bastante interesante. Yo creo que en cualquier país del mundo los medios de comunicación tienen un rol muy importante en informar cabalmente, en informar objetivamente o desinformar también como ocurre en muchas ocasiones. Aquí hubo un golpe de Estado parlamentario en la que los argumentos para el juicio político no tenían ningún valor y fueron rebatidos ampliamente por los defensores. Y creo que en ese sentido, creo que los medios de comunicación no han abundado en la explicación específica de los argumentos que se rebatieron. Medios de paraguayos, algunos de ellos pedían su renuncia. Bueno, forzados por intereses sectoriales, ¿no? Evidentemente estamos hablando de que aquí atrás hay intereses. Y aquí atrás hay intereses que vienen ya, que se vinieron construyendo. Hay toda una coreografía en el Parlamento, una coreografía en los medios, una coreografía en la manera en la que esto se llevó adelante, que evidentemente nos hace pensar que detrás de esto o está la mafia, o están grupos fuertísimos de poder que son intocables. ¿Los medios fueron cómplices? ¿Los grandes medios paraguayos fueron cómplices de este golpe de Estado? Yo no sé si fueron cómplices del golpe de Estado, pero creo que fueron cómplices del silencio. Y eso es muy, muy terrible. ¿Están en la puerta de la televisión pública haciendo qué? Así mismo estamos defendiendo nuestra patria, como están viendo ustedes. Son únicos, son únicos ustedes los que nos están apoyando a nosotros los paraguayos. Es una vergüenza. La TV privada de la República del Paraguay no nos apoyan. Es una vergüenza. Les pedimos favor a ustedes que nos apoyen, les suplicamos. ¿Dónde están los medios paraguayos? ¿Por qué no están acá? Seguramente escondiendo la realidad del pueblo. Ayer a la noche las nuevas autoridades paraguayas no reconocidas por la UNASUR tomaron la TV pública de nuestro hermano país que está resistiendo como puede estos embates. Dejaron testimonio claro acerca de la importancia de que más allá de este momento político se respete el derecho de la ciudadanía paraguaya a comunicarse y a seguir construyendo aquí en la pantalla un escenario de diálogo y expresión cultural para todos y para todas. Agradecemos sinceramente la oportunidad que nos han dado de emprender este proyecto e instamos a ustedes, a toda la ciudadanía, a que intensifique sus esfuerzos para seguir haciendo de este medio un espacio auténticamente público que contribuya a la consolidación de esta democracia que hoy se encuentra en crisis. Y yo creo que la gente que ahora está tomando el gobierno creerá que nosotros nos queremos quedar en nuestros puestos de trabajo y nos vamos a quedar callados ante semejante atrocidad. Nosotros dijimos, nosotros no queremos este tipo de televisión pública. O sea, en un momento en que la gente está frente a la televisión pública nosotros tenemos que estar ahí. No podemos estar pasando una película, ¿verdad? Cuando la gente está acá enfrente y está exigiendo, ¿verdad? Que no se censure, está exigiendo que, está calificando esto como un golpe de Estado. Nosotros siempre acompañamos a la ciudadanía. Hay una concentración de medios fuerte en Paraguay y hay un, ¿crees que hay un paralelo a lo que sucede en la Argentina con la concentración de medios y el grupo Clarín y la sociedad con el diario de la Nación, por ejemplo? Sí, pero con la diferencia que acá estamos a años luz de conseguir lo que ustedes consiguieron, lo que consiguieron a nivel de distribución del espectro radioeléctrico, ¿verdad? A años de poder tener una ley de medios que ustedes la discutieron 10 años, ¿verdad? Y estamos muy lejos de poder consolidar los medios públicos de la manera en la que ustedes consiguieron. La televisión pública argentina tiene 61 años, va a cumplir este año. La televisión pública paraguaya tiene 6 meses. Recordemos que el día de su asunción, Franco tuvo un revelador fallido. La República del Paraguay vive momentos difíciles. Y en estos momentos y en estas circunstancias, Dios y el destino quise, quiso, quiso, Dios y el destino quise, quiso, quiso, quiso que asuma la presidencia de la República. Pero el fallido no hizo más que revelar el deseo de Franco de bajarlo a Lugo. Deseo que ya tenía algunos años. Diario Página 12 del 17 de diciembre de 2009. Los rumores de golpe acosan a Lugo. Federico Franco lo dejó en claro esta semana. Estoy listo para asumir, aseguró el número 2 paraguayo. Ayer veíamos como casi todos los presidentes sudamericanos condenaron el golpe de Estado. Realmente es una cosa inaceptable para una región que había superado definitivamente este tipo de situaciones antidemocráticas y contra las instituciones. Esto va más allá de Lugo, presidente. Esto va más allá de las figuras de los presidentes. Esto es directamente un ataque definitivo a las instituciones. El gobierno ecuatoriano no reconocerá al nuevo gobierno paraguayo. El Estado venezolano no reconoce a ese írrito e ilegal e ilegítimo gobierno que se instaló en Asunción. Un dolor por el pueblo paraguayo que tanto ha sufrido. Es constitucional lo que sucedió, pero es ilegítimo. Propuesta de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tras destitución del exmandatario paraguayo Fernando Lugo, la jefa de Estado, sugirió la expulsión de Asunción del Mercado Común del Sur, Mercosur, y de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur. No se deben utilizar esos procedimientos legales para abusar, en cierta forma, del poder. ¿Son muchos los mandatarios que o no lo reconocen como presidente constitucional o que al menos no han visto con buenos ojos? ¿Ha tenido comunicación ya con alguien? ¿Algún otro mandatario le ha expresado su apoyo? No, hasta este momento no. No, hasta este momento no. Cristina Fernández de Kirchner retiró su representación diplomática. Somos de 678 de la televisión pública. ¿Qué palabras tiene? También ha retirado ya Brasil, también lo está llamando ahora Bolivia, también está llamando Venezuela, los países del alba, y esto creo que este proceso irreversible lo tiene que pensar bastante bien la autoridad de hoy día. Sin embargo, el clarinista Eliashev justifica lo ocurrido amparándose en la constitución paraguaya. Nos duele América, nos duele profundamente. Esta América que vive otro golpe de Estado, que esto es lo que ha ocurrido en el Paraguay. Lo que sucedió en Paraguay no es un golpe de Estado. Si la sociedad paraguaya considera que se ha actuado conforme a la ley y así ha sido, no es un golpe de Estado, el curso de los acontecimientos debe seguir. ¿Por qué se habla de golpe de Estado? En rigor de verdad, a Lugo lo depuso el Congreso. No salieron unidades militares a la calle. El golpe de Estado, como lo hemos conocido, es una ocupación ilegal del poder, implementada normalmente por fuerzas militares con apoyo civil. Acá no ha habido fuerzas militares. Está en línea el doctor Eduardo Barcesá, porque hemos hablado con insistencia de golpe de Estado, pero queremos saber si efectivamente, en la definición técnica, es correcto lo que decimos. Bueno, yo creo que efectivamente es un golpe de Estado. El proceso golpista no lo es solamente el recurso a las armas, lo es también cualquier mecanismo que por fuera de la voluntad popular, lleve a destituir a las autoridades legítimamente constituidas por el voto popular. La pretensión de las naciones de UNASUR de querer darle lecciones de legitimidad democrática a los paraguayos son absolutamente insustentables. Estamos muy preocupados sobre la situación paraguaya, un golpe de Estado institucional en tiempo récord, nunca visto en el continente. Hubo golpe de Estado como de Honduras. Por suerte, los países de UNASUR reaccionaron, haciendo una clara advertencia desde UNASUR que no hay que permitir los golpes de Estado. Pero Eliajev no está solo. Los neofranquistas de España también están a favor de Franco. Hasta ahora, Canadá, España, el Vaticano y Alemania son los únicos países que han reconocido al nuevo gobierno paraguayo. España es gran reconocedora, el gobierno de Aznar de golpes de Estado, está encantado. Rajoy se debe haber dado un gran abrazo. No nos olvidemos la participación que tuvo en el golpe de Estado contra Chávez. También fueron los primeros en reconocerlo. La Iglesia, España, ¿y qué más dijiste? Canadá, España, el Vaticano y Alemania. El Vaticano. Divino el Vaticano. El Vaticano reconociendo un golpe de Estado contra un ex obispo, un servidor de la Iglesia. ¿Qué más? ¿Quién más reconoció? Lo de España tiene mucho que ver con Alemania. Son estos cuatro, nada más. ¿Algún otro mandatario le ha expresado su apoyo? No, hasta este momento no. Un dato no menor que ocultan los hegemónicos es la amistad de Franco con el procesado Macri y que el procesado Durán Barba trabaja para Franco. Página 12 del viernes 6 de mayo de 2011. El jefe de gobierno porteño declaró huésped de honor al vice de Lugo que aspira a derrocarlo. Macri homenajeó al Cobos Paraguayo. El vicepresidente Franco Gómez recibió la camiseta de Boca y Macri la de la selección paraguaya. La idea es abrir los ojos, es un abanico amplio. Hemos invitado a todos los partidos políticos. Jaime Durán es un lujo para el Paraguay, un prestigioso, un ganador, una persona que conoce. Y estoy absolutamente seguro va a colaborar para poder ensanchar el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros de la forma moderna de hacer política. Jaime, el auditorio es tuyo. Y se cambia el peso de vida. Jaime, el auditorio es tuyo. Lugo se divide. Gracias.